En la región del Catatumbo, una de las dificultades que ha generado inconformismos en la población ha sido el reciente concurso de docentes desarrollado el pasado mes de agosto, en donde se ha manifestado que no existió condición especial alguna para los docentes de la región. Nosotros estamos preocupados por la situación de cómo se manejó el concurso especial docente, en el sentido de que el día 4 de agosto presentamos una prueba para el concurso especial docente, pero el día anterior esa prueba, ese cuadernillo de primaria ya estaba circulando por las redes, especialmente por los grupos de WhatsApp, por una red de internet, según en línea. Estamos preocupados porque nosotros, como docentes del Catatumbo y como sindicato SUTENS, realmente merecemos estar en esas plazas. Llevamos ya más de 10 años trabajando en nuestros territorios, en nuestras sedes, en nuestros municipios, somos oriundos de esos territorios. A veces nos toca caminar 5 o 6 horas de la cabecera municipal a nuestras sedes. Realmente tenemos bastante experiencia, tenemos nuestras familias en esos territorios. Un nombramiento digno es lo que buscan los docentes de la región, quienes día a día superan algunas incomodidades para llegar al aula de clase a formar a los niños, niñas y adolescentes del Catatumbo. Un nombramiento donde realmente tengan en cuenta las garantías, pero no unas garantías por meritocracia como lo establece el artículo 125, en donde realmente no hay garantías porque la meritocracia realmente no se está cumpliendo con eficiencia. ¿Por qué? Porque muchas personas que aspiran a un cargo, que no solamente son del Catatumbo, son gente de otras partes de Colombia, también aspiran a un cargo del Catatumbo, pero si van a llegar con fraude o con trampa, me parece muy injusto que realmente ellos le quiten la plaza a un docente que por muchísimos años realmente ha trabajado con esfuerzo y sacrificio. Porque nosotros como sindicato interpusimos una demanda en contra del concurso, porque no vemos garantías, no hay buenos lineamientos que realmente vean a los docentes de Catatumbo como docentes con la idoneidad suficiente para que asuman esos cargos. Entonces, al Consejo de Estado pedimos que por favor analice, resuelva, atienda esa demanda que nosotros como docentes de Catatumbo hemos interpuesto para que realmente dé un fallo en donde sea con justicia, un fallo donde realmente el nombramiento se dé con mucha idoneidad, con justicia, con transparencia. Ante esta situación, los docentes del Catatumbo exponen estas irregularidades y esperan que se tomen las medidas pertinentes frente al señalamiento de fraude en las pruebas realizadas.